Fuiste la sombra de mi luz, lo sentías Y otra vez no estás aquí Con miedo a no saber lo que tú sentías Vida, donde estás Vida, donde estás Vida, donde estás No veo una ilusión Vida, donde estás Solo una ilusión Vida, donde estás Hablando de mi amor Vida, donde estás Solo una ilusión Tendrán los años que me dijeron Vida 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 Me lleva a la profundidad Es decir, soy inmortal Respiro Vida 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 Ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!